Y como bailan nuestros amigos en Chile Tanto he sufrido, tanto he llorado Recordando el amor que vivimos tú y yo Yo te pido que vuelvas a mi lado, mi amor Yo te pido vida mía, vuelve junto a mí Te amo, te amo, yo sé que tú también Te quiero, te adoro, siempre te amaré Te amo, te amo, yo sé que tú también Te quiero, te adoro, siempre te amaré Te amo, te amo, yo sé que tú también Tanto he sufrido, tanto he llorado Recordando el amor que vivimos tú y yo Yo te pido que vuelvas a mi lado, mi amor Yo te pido vida mía, vuelve junto a mí Te amo, te amo, yo sé que tú también Te quiero, te amo, yo sé que tú también Te quiero, te adoro, siempre te amaré Te amo, te amo, yo sé que tú también Te quiero, te amo, yo sé que tú también Te quiero, te adoro, siempre te amaré Te amo, te amo, yo sé que tú también Me encanta ese pasito ¿Cómo se muere? Me hizo, me hizo, me hizo ¡Gosastros! ¡Gracias!